Yo sé que te pesa el pantalón Que quieres quitar el telo Porque sabes que tu piel produce cierta excitación Reproduce ese huevo Que el revo me está inquieto Papi, ten calma que esta noche hay Acción, acción, acción Acción, acción, acción Papi, ten calma que hay acción, acción Acción, acción, acción Acción, acción, acción Acción, acción, acción Ya llegó la noche Ativado por el party Ya tú sabes mami Todo está real y todo está suave Ya llegó la noche Ativado por el party Ya tú sabes mami Todo está real y todo está suave Baila lo que quiero yo Un calor intenso Por tu movimiento que me tienes sin control Baila lo que quiero yo Un calor intenso Por tu movimiento que me tienes sin control Nena, tu cintura me tienes descontrolado Con ese movimiento tu produce vagalado Te tengo sin nadie Te vas a hacer un camelo De patriciales evocados Para mí se lo peca Eres la vida de la niña Que se cree más divina Tú estás buena Tú estás rica Tú no eres gelatina No sorpresas de boca Cuando sales a la esquina El didi que le canta Es el cuerpo que ilumina Cuando tú caminas Tú sabes que me dominas Es la niña más divina Que yo he visto en mi vida Si te invito a chocolate Si te invito a gelatina En tu cuerpo Tu rapa Tus zapatos Tus cabellos te combinan Tú eres la fruta Que yo quisiera comerme La mandarina Cuando yo bailé contigo Esa noche en la disco Te dije cosas tan bellas En el oído Sobalo de tu ombligo Baila lo que quiero yo Un calor intenso Por tu movimiento Que me tienes sin control Baila lo que quiero yo Un calor intenso Por tu movimiento Que me tienes sin control Son al bajo La mujer está en abajo Perre a lo lento Pa' que se me estuve Que yo no quiero puestos También en el grupo Te estuve en la arena Uy, aquí más tu cuerpo En tu cadena Pa' la rag y pa' la nena Yo quiero verla Uy, se me nega Sagarla en la cama Dice que hay una pirana Aquí en la pista Tiene pura dinamidad Ya llegó la noche A ti vamos pa'l party Ya tú sabes, mami Todo está real y todo está suave Ya llegó la noche A ti vamos pa'l party Ya tú sabes, mami Todo está real y todo está suave Baila lo que quiero yo Un calor intenso Por tu movimiento Que me tienes sin control Baila lo que quiero yo Un calor intenso Por tu movimiento Que me tienes sin control Pasión, 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 pasión Espera en pronto, 3Kin Maggi